¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición totalmente digital de TYM+. Hoy en compañía de dos grandes compañeros de trabajo aquí en Telemundo Deportes, como siempre Ana Yurka y nuestro querido Copán Álvarez, para hablar de un tema muy importante que está pasando desgraciadamente en su país, en Honduras, que vimos imágenes de terror, horrorosas. Copán, Ana, yo sé que ustedes personalmente están muy afligidos. Yo como aficionado al fútbol estoy muy triste de ver esto. No me imagino ustedes su corazón, cómo se siente en estos momentos. Claro, sí, ¿cómo estás Ana? Un saludo para toda la gente. La verdad que lamentablemente venimos para hablar de eso. Por lo menos me da mucha tristeza ser justamente invitado para esto. Ayer también estuvimos junto con Miguel y Carlos hablando sobre el tema, pero le ha dado la vuelta al mundo por las imágenes que, bueno, obviamente en los medios serios no podemos mostrar, pero sí en las redes sociales, sobre todo por WhatsApp y todo, han pasado. Y la verdad que se ha visto la crueldad, el salvajismo en su máxima expresión. Yo, la verdad, nunca lo había visto. Sí han habido muchos muertos y vamos a dar ya el dato oficial, que ha dado la Comisión de Derechos Humanos de Honduras. Pero lo que vimos el sábado en la noche en Honduras, la verdad, yo por lo menos nunca lo había visto de esa manera. Cuatro muertos y muchísimos heridos cuando miembro supuestamente de la barra del Olimpia, que es uno de los equipos más famosos en Honduras, ataca el autobús del Motagua, el eterno rival. Se atacaron tanto alrededor del estadio, como dentro del estadio empezaron a hacer un tremendo desorden, la gente tratando de resguardarse, hasta se metió a la cancha. El problema fue que afuera, perdón que te interrumpa, para explicarle un poco a la gente, afuera se estaban matando, literalmente. Sí, sí, zona de guerra. Y cuando la policía reacciona, reprime, ya reacciona tarde, cuando reacciona la policía, empiezan a tirar gas lacrimógeno, y entonces eso se metió en el estadio, y la gente, había muchos niños, mujeres, llorando. Sí, la gente está tratando de buscar un lugar seguro. El Olimpia estaba en su vestuario y se le metió, tuvieron que salir a buscar porque no podían respirar. Ahora, dos cosas, ¿no? Ves a los árbitros incluso, corriendo a ver a dónde resguardarse. Oye, otra cosa, Motagua venía en su autobús, Izaguirre salió lastimado, otros compañeros salieron con las cristales que le rompieron. Un artículo y otro jugador paraguayo. Y que hayan hecho que desde el hospital y desde donde estaban diciendo, oye, obviamente no vamos a presentarnos, ahí se desata la ira en el estadio, cuando se enteran que se cancela este clásico, con un pésimo... No, no había. Sistema de seguridad no había. ¿Se ve que no se prepararon las autoridades? No había seguridad porque supuestamente decían que habían cinco anillos de seguridad, que se prepararon como siempre y no sé qué, pero es mentira. Había, ¿qué? Dos patrullas, dos motorizadas en frente del autobús del Motagua. Mira, yo lo he vivido esto por años, me he cansado, he pasado años, cuando vivía en Honduras criticando y poniéndome en contra, que a veces había gente que quizás lo veía tan normal que me miraba como loco, como bicho raro. Bueno, ahora esa gente seguramente está diciendo, tenía razón, Copán. Pero lo que te quiero decir, ayer yo hablé con varios jugadores de Motagua que fueron en el bus y me contaron que ellos se extrañaron, primero, que solamente habían dos motorizadas, y segundo... Para acompañar el convoy, ¿no? Para acompañar al bus. Y segundo, que no los llevaron por el lugar de siempre, los metieron por otra calle donde justamente se reúne para entrar al estadio la barra de la Olimpia. Entonces, ahí ya hay algo raro. Y no había división, siempre ponen una división, donde cada barra va a un extremo, detrás de un arco. Entonces, va por un lado... Que debería estar prohibido la barra visitante, para mi gusto. Claro, después de tantos problemas. Pero a la barra de la Olimpia no la dejaron entrar al lugar donde siempre entra. Entonces, se hizo más al centro del estadio. Y después, la barra de Motagua, obviamente, estaba al lado y no había un cordón policial. O sea, que todo parece... Todo te da a indicar que como que hay algo premeditado. Claro. Por una cuestión política, por una cuestión de querer desviar atención. Estaba en un momento muy grave y el fútbol, obviamente, sufre las consecuencias. Sí, porque como dice Copán, en este momento Honduras está viviendo un problema de inseguridad. La mayor parte del pueblo está en contra del gobierno. Un gobierno que incluso está siendo investigado por narcotráfico. Entonces, hay cosas ahí que ocurrieron muy raras. Pero también vos decís, a mí lo que me da, aparte de impotencia y el dolor, es decir, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde se ha perdido la sensibilidad? De que la Liga Nacional siguió. Increíble. O sea, siguió. En el momento que vos decís, hey, está pasando esto en Tegucigalpa, ya ha pasado antes en el Clásico San Pedrano, ha pasado muchas veces con el Olimpia y el Motagua, en ese momento decís, hey, hay que parar la Liga entera, hay que suspender el resto de la jornada, pero ayer incluso se completó la jornada como si nada hubiese pasado. Cuando sucede esto, las autoridades, no solamente del fútbol, los equipos, todos se deberían de reunir, hacer un llamado, ver, no vamos a jugar hasta que no haya garantía, hasta que no haya un plan de prevención. No puede ser que ves lo que viste y todo el mundo manda un comunicado, un comunicado. No puede ser, no puede haber tanta insensibilidad. Yo les voy a decir algo y quizás no les va a gustar lo que van a escuchar, pero hay que hacerlo. Y muchas veces tienen que pagar justos por pecadores. Yo te voy a decir algo, si la FIFA no mete las manos, y te estoy diciendo al grado de suspender de toda competencia a Honduras como selección, todas las selecciones, la liga suspendida, por dos años de cualquier tipo de actividad, no, pero ¿por qué, cómo? Sí, porque en dos años hay que esperar a que se rearme otra vez el fútbol a nivel federación hondureña y con todo un buen organigrama para cuando pasen estos partidos tan importantes. La vida vale más que cualquier. No vale la pena seguir arriesgando gentes inocentes en los estadios, deben de cancelar todo el torneo después de esta casi masacre que acabamos de presenciar. Mira que nosotros hablábamos precisamente de eso con Copán porque le decía, me da lástima tener que decirte esto, le dije yo, pero para mí que deberían, lo mismo que decís vos, para mí que deberían de suspender las actividades del fútbol en Honduras hasta que le toques la billetera a los empresarios cuando le digas, hey, ¿sabes qué? Que ya, olvídate de tus ingresos por medio de tu club o lo que sea, hasta ahí, hasta que les toques la billetera, van a buscar a encontrar soluciones, de verdad, lástima porque hay mucha gente, la gente que vende camisetas, los refrescos, que vive de eso, te da lástima, pero no es posible que ya haya pasado tanto, hay más de 50 muertos en los últimos 6 años. Eso lo dice el Comisionado de Derechos Humanos, no es un invento, sino que están las cifras oficiales. Para los otros que no sabemos. Si no se toma una medida drástica, no va a haber una solución. O sea, una cosa es que pase una vez de vez en cuando, el otro día pasó Boca River, final de Copa Libertadores, hasta de país se tuvo que mover, lo que sea, pero te apuesto que en el próximo Boca River lo que va a sobrar va a ser policía y seguridad. En México ya suspendieron que la barra de Tigres no pudiera al estar de los rayados y viceversa, porque tuvieron encontrarnos en la calle. Ahora se disfrazan. Lo que te digo es... En Honduras se disfrazan. Vos le decís a la Olimpia, no podés entrar a un partido del Motagua y se van a disfrazar como hinchas del Motagua para... No, lo que te quiero decir es que a mí lo que me molesta es que nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable. Todo el mundo se lamenta. Ni el gobierno, ni la policía. Pero alguien haga ser responsable y digamos, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo y vamos a intentar hacer algo a ver si podemos mejorar esto, a ver si puede haber una prevención. El tema de prevención que la policía prevenga que suceda esto, no que reprima, porque ya reprimir no vale de nada. Sí, con el ministro de seguridad y todas las autoridades arriba de la liga. Si quieren que el fútbol siga, si no. ¿Qué tiene que ver un partido de esta magnitud de noche? Error número uno. También, también. Después empiezan a salir las imágenes y yo vi el día de hoy un muchachito que no creo que ni 14 años tiene arrestado. Uno, uno nada más. O sea, de risa, ¿no? Lamentablemente tenemos que ver este tema por ahí pero síganos escribiendo en nuestras redes sociales de titulares y más al pueblo hondureño que seguramente nos está viendo que nos digan su punto de vista que es muy importante. Si están de acuerdo en que se cancelen las actividades del fútbol en Honduras, que lo suspendan, que qué debería de hacer la FIFA, las autoridades, díganos sus comentarios. Aplausos a la gente del Maratón, por cierto, que en conferencia de prensa otro equipo de Honduras pidió que se suspenda la próxima fecha hasta que se arregle todo este asunto pero la liga ni siquiera les ha contestado hasta el momento. Hablemos, por favor, del América Tigres que ahora estábamos platicando aquí con mi querido amigo aficionado del América que dice él que ahora ese es el verdadero superclásico, Copán Álvarez. Ya no es América Chivas, es América Tigres, dice el señor Karim Endibur. Nada más cuenta los títulos combinados de América y Tigres en los últimos 10 años. Entonces empecemos qué es un clásico para empezar. Un clásico es cuando ya hay agarrones de esta magnitud. Las dos instituciones tienen a los jugadores más caros del fútbol mexicano. Todo el mundo está contando a ver en la temporada cuándo juegan Tigres y América. Y es cuando dices América Chivas ya no tiene chiste porque uno está peleando el descenso y uno está peleando por títulos. Es el partido más importante de la historia. Pero no es un clásico. Se llama cruda realidad. Clásico es antiguo. ¿Ya se hizo clásico? No, yo no creo. Bueno, es un joven clásico. Es el de la última década. ¿Tiene derecho? Podríamos decir el de la última década porque en la última década de los últimos 10 años. De los últimos 10 años. Obviamente en los 60, 40, 50, 70 era Chivas América. ¿Vos preferís perder contra Chivas o contra Tigres? Con ninguno. La América es un ganador. ¿Por qué te duele más? Yo nunca prefiero perder. ¿Qué te duele más? No, todos me deben perder. Con Cholos, con Monarcas, con Veracruz. Con Chivas te duele más. Con San Luis. ¿Qué duele más perder contra Chivas? Una de los muchachos acá con la camiseta de Chivas y una con la de Tigres, con la de Tigres, pero con la de Chivas te digo que le haces la cruz. No entra, no entra, no entra al estudio. Y olería más, sobre todo, por el estado de la última década de Chivas, que es de vergüenza, salvo los últimos, aquellos dos torneos que tuvieron con Almagra. Es el partido más lindo para ver por la calidad de los jugadores. La verdad duele. Y la verdad es esa. Hoy en día, el fútbol mexicano está lleno de figuras internacionales, gracias a Tigres, América y a Rayados. Y entonces son partidos súper emocionantes, de mega calidad. Y yo no tengo, o sea, todos los equipos tienen derecho a competir como puedan armarse, ¿no? Chivas prefirió traer un jugador de 35 años como su bomba, que es Oribe Peralta. Ese es su problema. Ese es su problema. Bueno, pero es que Chivas tiene un... Pero hoy en día... Chivas tiene un handicap, que solamente... Tiene deuda. Oye. No, no, no. Tiene mucha deuda, Chivas. Por lo que tú quieras. Están encantados. Por lo que tú quieras, América formó a dos mexicanos, Diego Lainez y Edson Ares, y los acaba de vender al fútbol europeo. Sí. O sea, ese no es problema de América, ese es problema de Guadalajara. Pero no son los últimos fichajes de la América, o lo que sea, o lo que hacen un clásico, Karim. Un clásico. No, no, es la historia. Es la historia. Es la historia. Es la historia es un clásico. Tal vez... Es la que ha formado Tigres de América en los últimos 10 años. Podrían decir, hey, miren, hay que ponerle atención a esto. Quizá de aquí a unos 20 años, este va a ser el clásico. Ah, bueno, cuando ya llevas 5 años y 10, qué partidazo, qué partidazo, qué partidazo. No, no, eso sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Se está formando un...? No, yo no creo. O sea, un grado atractivo. No me digan que no es como un clásico, entonces, bueno, un partido emocionantísimo. No, no, no. Hay que esperar. No somos... Escucha, escucha, mira dónde te contradecí vos, porque vos muchas veces en el show me has dicho, ay, qué me molesta, que ahora cualquier equipo que le juegue bien a la América, ay, ya es el clásico. Todos quieren clásico con el América. No, monarcas, no es el clásico de las televisoras. No, no, no. Y se inventan un clásico. Sí, exactamente. Solo hay un clásico nacional. Contra Chivas y contra Puma. Contra Cruz Azul tampoco es gran clásico. El clásico joven. Le llaman clásico joven, pregúntale a Hermosillo. Contra Puma, sí. Bueno, pregúntale a un equipo que no gana un título en 20 años. A ver, ¿cuál es más clásico? Los clásicos tienen que ser entre equipos grandes. ¿América Cruz Azul o América Tigres en estos momentos? No, tiene que ser en América Cruz Azul porque es la historia. Con un título en 20 años contra un título. Pero es la historia. Sí o no, sí o no, volvemos a Chivas. La historia se porja todos los días. Volvamos a Chivas. Cierto o no, que Chivas se crece cuando juega con el América. Porque América es levantamuertos. Es como cuando viene, cuando en la NFL. Grande esa contestación. Es como cuando en la NFL juegan los Dolphins con los Patriots. Es el Super Bowl de los Dolphins. Sí. Se emociona. Le tiene que echar ganitas en un partido. Claro, todo el mundo le quiere ganar. Bueno, muchachos, nos queda un minuto para despedirnos. Jamás me canso de agradecer tu presencia. Gracias. Tus vastos conocimientos. Te amamos, Copán Manel. Y quiero decirte algo. Estoy con todo, con mi pueblo hondureño. Tú eres representante, voz oficial. Eres el rey de Ruatán, igual que mi amiga Nayurka. Vamos a hacer TYN Plus en Ruatán. En Ruatán. Por favor, escucha esta producción. Vamos a hacer TYN Plus en Ruatán. Yo ya conseguí el hotel y el alimento para el crew. Sí, y que nos consigan ahí cocinero y toda la cuestión. Ustedes solo me dicen y yo voy a los trávites. Hay que llamar a Andrés también. Andrés Canto, te invocamos también. Compartan TYN Plus, esta edición digital del show. No me voy a entitular encima. Yo quiero un sponsor. Bye. Bye. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!